Bienvenidos a la información de este 29 de diciembre, es el avance informativo, el resumen a través de titulares. El Ayuntamiento prorroga la vigencia de las licencias urbanísticas, convenios deportivos para los conjuntos senior del Guadiaro y San Bernardo y con el Club Deportivo Centurias, convenios para ayudar a los colectivos Aprón, Trasdocar y Niños de Ucrania y Andalucía, los parques infantiles del municipio dentro del repaso diario del plan de desinfección, obras de mantenimiento en los colegios Gloria Fuertes de Infantil y Primaria, buena acogida al concurso navideño de TikTok, fiestas y UP reparten mascarillas y bolas de Navidad a varios colectivos, programa de Navidad de Canal San Roque Televisión Esta Noche Vieja, Canal San Roque hace balance de un año 2020 sin precedentes. Y así terminamos el avance, gracias a estos titulares de la información que llegará más tarde aquí a través de Canal San Roque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!